Sinceramente tú llegaste a mi vida cuando la noche estaba muy avanzada Cuando el silencio me hacía compañía y el agua dulce me sabía tan amarga Sinceramente devolviste la sonrisa de amores viejos que hace tiempo arrebataron Como la brisa que aparece en las mañanas Llegaste un día y te quedaste a mi lado y me enseñaste que el tiempo puede ser bueno a mí Cuando existe un amor donde hay compromiso y donde las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia siempre es bien recibida Mi camino es seguro si caminas conmigo y este amor que ha sembrado crece más cada día En el fondo del mar donde habitan mis sueños aparece tu nombre abrazado a mi vida Y hasta quisiera gritarlo no puedo callarlo Me siento en el cielo si beso tus labios Porque te quiero, te extraño y te amo Amor Y hasta quisiera gritar esto que por ti siento Que me moriría si un día no te tengo Porque te quiero, te extraño y te amo Amor Con todo mi amor Y todo mi cariño Para ti chiquitita Sebastián Y me enseñaste que el tiempo puede ser buen amigo Cuando existe un amor donde hay compromiso y donde las palabras nunca son ofensivas Y una dulce caricia siempre es bien recibida Mi camino es seguro si caminas conmigo y este amor que ha sembrado crece más cada día En el fondo del mar donde habitan mis sueños aparece tu nombre abrazado a mi vida Y hasta quisiera gritarlo Y hasta quisiera gritarlo no puedo callarlo Me siento en el cielo si beso tus labios Porque te quiero, te extraño y te amo Amor Y hasta quisiera gritar esto que por ti siento Que me moriría si un día no te tengo Porque te quiero, te extraño y te amo Amor